Amante de los animales cuida a 33 perritos y pide ayuda para darles un hogar definitivo. Hace cerca de tres años, María Angélica comenzó a rescatar perros que eran abandonados en las afueras de su parcela. Ahí encontraron nuevamente un hogar, proporcionado por esta amante de los animales, que les entregó un techo, comida y sus vacunas. Todos estos gastos son solventados por María Angélica, que no duda en gastar su dinero e ingeniárselas para comprar los 300 kilos de alimento mensual que necesitan los 33 perros que adoptó. La municipalidad, preocupada por la situación, ha entregado ayuda sanitaria para las mascotas, pero los perros necesitan un hogar donde se les entregue cuidado personalizado. Hoy, 10 mascotas están susceptibles de ser adoptadas. El resto lleva más tiempo junto a María Angélica, por lo que ella prefiere no regalarlos para no estresarlos de manera innecesaria, pero hace un llamado a los huinenses a apadrinar a estas mascotas, llevando alimento y visitándolas. En este momento hay 33 perros y se han entregado aproximadamente 20 en adopción ya, que se han ido. Y los perros, en su gran mayoría, el 95% están esterilizados machos y hembra. Bueno, me interesa mucho de poder entregar unos 10 perritos en adopción. Los demás, muchos han sufrido y sería estresante cambiarlos de su hábitat. Y lo que pido de la comunidad es, bueno, por una parte la tenencia responsable, porque estos perritos llegaron acá justamente porque personas inescrupulosas los botan. Entonces, me gustaría dar esos 10 perritos en adopción para que alguien le dé cariño personalizado, porque acá se cuidan, se tratan lo mejor que se puede, pero no es lo mismo cuidar a 33 que cuidar a 1 o a 2. Entonces, ellos también necesitan mucho cariño, eso. Y me gustaría que además la comunidad pudiera hacerse presente acá, tener voluntarios que ayuden a limpiar, de repente hay que hacer la zanja para que no se inunde, hay que techar nuevamente caniles, varias cosas. Y si alguien pudiera apadrinarlos con alimentos, con materiales de construcción, sería estupendo. El recinto no está completamente adaptado como canil, aunque su dueña quiere concretar esta iniciativa en un futuro cercano. Y ya ha obtenido personalidad jurídica. Hoy hay 33 perros en un espacio para máximo 24. Es por esto que esta amante de los animales solicita a la comunidad ayuda para alimentarlos o construirles nuevas casas. El llamado está hecho a quienes quieran apadrinar una mascota o darle un hogar definitivo, a contactarse con María Angélica al teléfono 2-821-4484 o escribiendo al correo adopciones.win-adopciones.win-gmail.com Que lo baila bajado, que lo baila empujado, que lo baila como pide el mango, que todo acepta el bolotero.